Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia y es que cada día que pasa el comandante Borolas está más cerca de pisar la prisión y es que el día de hoy se da a conocer que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto está investigando al círculo cercano de Felipe Calderón y de Margarita Zavala apenas el día de ayer les estábamos platicando que el INE multó a México Libre porque encontró irregularidades dentro de esta institución y es que el comandante Borolas es experto en realizar fraudes electorales en perjuicio de las y los mexicanos al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un fuerte mensaje a Felipe Calderón porque las y los mexicanos ya conocemos como se manejan estos corruptazos ya tuvieron su oportunidad de estar al frente de nuestro país y hoy tienen que pagar por todo el daño que le hicieron a nuestra nación pero que fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está realizando la unidad de inteligencia financiera pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia el comandante Borolas se las está viendo negras apenas el día de ayer les platicaba que el INE multó a México Libre con la cantidad de 2.300.000 pesos por irregularidades que se encontraron dentro de esta institución y es que Felipe Calderón ya es famoso y además experto en realizar fraudes electorales en perjuicio de las y los mexicanos por ello hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un fuerte mensaje al comandante Borolas y es que las y los mexicanos ya lo conocemos él tuvo la oportunidad de estar al frente de nuestro país y resolver las problemáticas de nuestra nación pero sucedió todo lo contrario en su sexenio nos sumió en una gran crisis y convirtió a México en un cementerio aquí tenemos la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador después de esta pregunta que le realizó nuestro compañero Polo Puga escuchemos las elecciones limpias y que ningún usurpador sacará su experiencia en elecciones previas para cometer más ilícitos y no considera preocupante que una asociación que todavía no es un partido ya esté rebasando topes cometiendo ilegalidades y que aún así se le abra la puerta para contender en una elección es cuanto señor presidente Bueno, yo pienso que hay que tenerle confianza al pueblo la gente sabe más de lo que imaginamos a veces el pueblo sabe más que nosotros, el pueblo sabio entonces dejar que la gente decida pueden tener registros los partidos y puede darse el caso de que los procedimientos no sean los más apropiados pero al final va a llegar el día en que el pueblo va a votar de ahí se va a saber quién es quién entonces hay que tenerle confianza a los ciudadanos yo creo que estamos viviendo un momento excepcional dicen los asiáticos cuando nacen los niños que o les desean que vivan tiempos interesantes sí, como también nosotros deseamos cuando nacen los niños que les vaya muy bien y muchas otras cosas ellos sostienen y exclaman, dicen que viva tiempos interesantes nosotros estamos viviendo afortunadamente tiempos muy interesantes esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es un golpazo a México Libre y a Comandante Borolas que se suma a que al que el día de hoy se da a conocer y es que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto pues está investigando investigando al círculo cercano de Margarita Zavala y del Comandante Borolas cada día se le cierra más el cerco el honorable Santiago Nieto de la UIF tiene mucha chamba va por Narco Borolas y sus cercanos pero estaría bien que se tome un tiempecito para investigar los paraísos fiscales en el que está metido el corrupto de los montajes y es que cada día sale más información en donde también este Carlos Doret de Mola que realizó en conjunto con Genaro García Luna pues diferentes montajes pues que sea parte de esta corrupción y que se haya robado millones de pesos como muchos chayoteros lo hicieron hoy familia lo más importante para la cuarta transformación es limpiar a México de la corrupción el problema más grande que enfrentamos en nuestra actualidad y es por ello que se da a conocer que la unidad de inteligencia financiera está investigando al círculo cercano de Felipe Calderón y de Margarita Zavala entre los que están siendo investigados se encuentra Ernesto Cordero Jorge Luis Lavalles Javier Lozano y Roberto Gil Suart de acuerdo con la reportera de Milenio Janet López Ponce la WIF detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro miembros llamados en su momento senadores rebeldes aunque aclaró que no necesariamente están relacionadas con el caso Odebrecht pese a que al menos Ernesto Cordero y José Luis Lavalle fueron señalados por Emilio Lozoya exdirector de Pemex de recibir fuertes sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto uno de los detalles que llamó la atención de la WIF fue que existe una supuesta asesoría por más de 370 millones de pesos lo cual también es inexplicable dijeron las fuentes a dicho medio de comunicación además según Milenio la unidad de inteligencia financiera ya comenzó a investigar a Rafael Carabeo exsecretario técnico del Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Vadillo exsecretario privado del gobierno de Querétaro Francisco Domínguez quienes hace unos días fueron exhibidos en un video en el que aparecen recibiendo fuertes cantidades de dinero y es que familia no se puede tapar el sol con un dedo ya conocemos a estos personajes y obviamente se llevaron sus mochadas no solamente en el caso Odebrecht estos personajes veían a nuestra nación como su cochinito y querían hacer negocio sin importarles que perjudicaran a las y los mexicanos que bueno que ya está trabajando la UIF para limpiar de corrupción a nuestra nación y es que estos personajes verdaderamente se llevaron millones de millones de pesos y algo que es muy importante recalcar recargar y que también tiene que cuidar la unidad de inteligencia financiera es que todo ese dinero se regrese a nuestra nación no podemos permitir que ya simplemente cometieron estos hechos ilícitos y ya se salgan con la suya tienen que regresar lo que se robaron como lo ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador pero aquí tenemos este video que nos explica todo lo que está realizándose por parte de la UIF en este caso de Felipe Calderón escuchemos los ex senadores del partido acción nacional Ernesto Cordero Roberto Gil Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la unidad de inteligencia financiera por corrupción y sus vínculos con empresas fantasma al mantener un modus vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus ingresos esto de acuerdo con las investigaciones que acaba de iniciar la unidad de inteligencia financiera y a las que Milenio tuvo acceso el sistema financiero detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro ex legisladores cercanísimos al expresidente Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de senadores rebeldes aunque las indagatorias de la unidad no están vinculadas necesariamente con el caso de Brecht Cordero y Lavalle también aparecen en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya como presuntos responsables de recibir fuertes sumas de dinero por aprobar la reforma energética y aunque las indagatorias de la unidad de inteligencia financiera en el caso de los senadores rebeldes apenas comenzaron entre los hallazgos más relevantes detectados en el sistema financiero se encuentra el de Roberto Gil de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día la fecha se reservó como parte del proceso lo anterior a decir de la unidad resulta inexplicable pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos en el caso de Javier Lozano los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor la alerta para la unidad de inteligencia financiera se centra en la asesoría que brinda a una empresa que de acuerdo con el sistema financiero tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables Lozano renunció al PAN recordemos en el 2018 y actualmente Ernesto Cordero asesora a los gobernadores de Querétaro Jalisco Aguascalientes Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que impulsó la Coparmex para incrementar la competitividad y el crecimiento de la región su sueldo sale de aportaciones equitativas de todos los estados explicó en ese momento el gobernador Francisco Domínguez hasta este momento la unidad de inteligencia financiera no ha encontrado un vínculo en el sistema financiero entre Gil Cordero y Lozano con las investigaciones contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya pues ahí está familia la información como estos personajes pues realizaban esos negocios en perjuicio de todos porque el dinero que se llevaron el dinero que se robaron por ejemplo Roberto Gil Suart que le identifican estos movimientos por 31 millones de pesos en un día díganme quien familia más que un ratota como este personaje que bueno y me da muchísimo gusto porque este es el primer paso para limpiar a nuestra nación de la corrupción que existía en los sexenios anteriores y que por mucho tiempo fue la escuela de políticos que son corruptos y que hoy están prácticamente en decadencia pero al final déjame lo que tú opinas aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des click a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!